¡Oh! 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 Pero creo que tengo que llegar ahí arriba, ¿sí? ¡Ah, wey! Entonces aquí me la tengo que rifar yo solo ¡Quítate, wey! ¡No me stormas! No sé a qué madre era eso ¡Chinga un arma! ¡Ah! ¡Son de los soldaditos! Ok, ya había activado esto Entonces hay que subir ¿Hay algún otro lado? ¡No! ¡Ah, huevo, wey! ¡No! ¡Oh, torreta! ¡Joder, verga la vida! ¡Siervo reventado! ¡No mueves, hijo de largo! ¡Escudos listos! ¡A romper huesos! ¡A romper huesos! ¡A romper huesos! ¡Grabar! ¡Au! ¡Oh, esperate! ¡Déjame ver si me puedo recargar el escudo! ¡A la mierda, wey! ¡No! ¡Está demasiado estúpidamente difícil esto, wey! ¡Qué mierda le estoy haciendo! ¡Ya, malditos putos de mierda! ¡Como joder! ¡Ciervo destruido! ¡Qué ilusión! ¡Qué puta mierda! ¡Uf! 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 ¡Otra vez! ¡Cuántas! ¡Ah! ¡A mi casa se acabó! ¡Vale, coñetas en la cara, por wey! ¡Hay un enemigo grandote ahí! ¡Así que aguante! ¡Ah, wey! ¡Opera! ¿Me dejan ver si me puedo recargar el escudo? ¡No! ¡No, ya no, wey! ¡Debía haberlo dejado presionado! ¡Oh! Y antes de continuar, obvio, vamos a ver... Miren, ya tenemos un chingo de habilidades que no hemos checado, ¿no? ¡Adelante! Aumenta la cantidad de daño que puede bloquear el AX de energía de SIC ¡100% de bloqueo de daño, wey! Reduce el tiempo necesario para recargar el cañón ¡También está bueno el otro! ¡Pero no! ¡La defensa! ¡La defensa! ¡Guardias voluntarios! Aumenta el tiempo de vida máximo de los guardias rotativos ¡6 segundos de duración! ¡Órale! ¡Es una mesa buena! ¡Es un despilfarro! ¡No hay! ¡Cuando guardias rotativos expiran la reutilización de la habilidad se reduce ligeramente por cada guardia rotativo al menos 50% del tiempo de reutilización ¿Cuál estará bueno? ¡Todo! No puede subir de mí su carita Aumenta la velocidad y el alcance de arremetida Si encuentra velocidad y su alcance ¡Ah! ¡No se es mamón! ¡Está muy bueno! ¡Aumenta el daño del área dañada por el arremetido de plasma! ¡Radio de área defecto! ¡Uy! ¡Está muy bueno! ¡Pero! ¿Cuál estará chido banda? ¡Mmm! ¡Arremetida de daño! O sea daño en área ¡No! ¡No! Ataque Omega ni lo he utilizado 2000 de bloqueo de daño ¡A su mierda wey! Mientras ataque Omega está activo El impacto directo del enemigo con disparo de cañón Da lugar a una salva misiles Dos misiles, 94 daño por misiles ¡WTF! Los dos están muy buenos A ver yo lo... Creo que ya traemos mucha defensa Así que vamos a intentar este Ok, aquí está ese wey Me marca... Me marca otro enemigo atrás grande ¡Oh! ¡Oh! ¿Saben qué? Espérenme... ¿Vamos a curar a ese cabrón? Ahorita yo traigo... ¡Subí! ¡Subí! ¡Ja ja! ¡Y papá! ¡No mames! ¡Este wey me está gustando un chingo! Os cuidaré con amor, amigos Ah, también me cura a mí Chido Ahora vamos a esperar a que cargue a esa madre Para poder... ¡Oh no! Ay, eso con eso subía ¡Ja ja! ¡Jum! No sabía que con eso subía Entonces... Bueno, sí sabía Más bien no me había fijado que estaba ahí UPR El UPR ¡No madre! ¿Cómo se da en este juego? ¡No! 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 Una caja de abejas que... Que... Una vez abierta... ¡Genera tus propios chillidos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Algo así! ¡En serio! ¡Eres un poeta pésimo! Vale, estamos aquí ¿Cómo hacemos para llevar al centinela hasta el portal? ¡Ah! Hay un nódulo de salto cerca Ponerlo en marcha y simplemente arrojaremos a la unidad lobo a las fauces del vacío ¡Eso suberá a la parte divertido! ¡Lo será! ¡Para nosotros! Bueno... Aquí me van a romper toda la... Pero toda la... Ya saben ustedes Espérenme ¿Saben qué? No sé si ese güey vaya a pelear o no Pero yo pienso Yo pienso Creo Que sería bueno ¡Ay chinga! Cómo llegó aquí tan rápido Que... Hay que curarlo de una vez Me hace cosquillas, ¿verdad? Hay que curarlo What the fuck? What the fuck? No sé si me vaya a ayudar Porque es más que aquí van a salir un chingo de güeyes Y me van a meter el choripán pero machín No mames No mames Este cañón no pegue Imagínense Si nada más le hubiéramos puesto daño O nada más le hubiéramos puesto puro este... Puro pinche defensa No mames Invencible ¿Dónde está? Lo voy a entrar A ver padrino El doctor está aquí Soy yo Soy médico Soy yo No son mierda Aguantenme Ya sabía Que me querías... Ay como levaco ¿Ya vieron? Ay cabrón Ay es puto No... What the fuck? Ya lo puedo volver a curar al pinche lobo No sea mamón No mames, esto está bien maya y extraño No... ¿Qué verde es esto? Dijo un chingo de gritos atrás Un chingo de gritos Un chingo de gritos Está bien extraño es todo su desmadre Esa madre del relojito es para... Para que tus habilidades se recarguen más rápido Que lo tengan en fragmento rápido Se supone que este es el portal wey ¿Y que estos son los portales? Hay un camino ahí Hecho con los huesos A chingar no agarré esa vida, neta Yo creo que ya con esa curada Ya es más que suficiente ¿Cómo ven? Déjenme chocar esa bajadita No... No es ni bajada ni subida Que esa que madre Oh, ahí está el portal Ok... Vamos a... Vamos a darle este pedo ya Y vámonos Uy mamá Ah... Órale wey ¡Ah! ¡Un custodio! ¡Ha bloqueado a la unidad Lobo! ¡Mierda! ¡Estábamos tan cerca! Please, cállate y deja de angustiarte Los demás, matad a esa cosa No nos iremos hasta cerrar ese portal Acá no le hago nada ¿Qué tengo que hacer? ¿Meterme? No... Ahí está ¡A huevo! ¿Por qué tienen que hacer esos puntos débiles tan difíciles de dar, wey? ¡Ah! ¡Eso es nuevo! ¡Esos soldados Varelsi están protegiendo al custodio! ¡Eliminadlos! ¡Listo! ¡Ah! ¡Rebotan! ¡Tiene su propio escudo mamador, eh! ¿Se está regenerando? ¿Se está regenerando? ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Mierda! ¡Mierda! Voy a valer mal ¡Violencia! Esto es todo ¡Vaya mal! ¡Au! ¡Au! ¡Eee! ¡Eso mola mucho! ¿Cómo paso? Ya me imaginaba Que no iba a ser más fácil Esto está demasiado OP para mí Oigan, soy OP, pero no tanto, ¿no? ¡A la mierda, güey! Ok, para eso era la habilidad Esa que me decían ¡A la mierda, güey! ¡Ay, hijo de la vez! ¡Párenme, güey, güey, güey! ¡Parencia abatida! ¡Cubrirme de alargos! Oye, si siguen y siguen saliendo No sé qué haya que hacer ¡Ah, sí le estoy bajando! ¡Vacío, Varelsi! ¡Párenme ahí, güey! ¡Ya, güey! ¡Estáis... ¡Estáis vivos! ¡Qué narices ha ocurrido! ¡Todos desapare... ¡Olvidadlo! ¡Ya hablaremos de eso más tarde! ¡Matad al custodio! ¡Olé! 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 ¡Irana! ¡A la mierda, ya salieron unos güeyes! ¡Bien, enorme! ¡Espérate, güey! ¡Demonio cósmico destruido! ¡Esto no me agrada nada! ¡Oh, espérate, güey! ¡Matad a esos Varelsi que protegen al custodio! ¡A huevo! ¡Aguanta, para! ¡Pinche puto! ¡Aguanta! A ver... ¡R! ¿Qué me da? ¡Demonio cósmico! ¡Chin de su madre! ¡Parencia abatida! ¡Cubrirme de halagos! ¡Ah, huevo! ¡Miren, me da un drone! ¡Qué pedo con esa pinche huella negra! ¡Ok! ¡Au! 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 ¡Fue! ¡Au! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! Ya sí sobreviví, fue mucha mamada, güey. ¡Oh! Voy a morir. Igualmente, ¿no? Voy a morir. ¡Cosa del abismo! ¡Anulada! ¡Cosa real! Había una vida por acá, güey. ¡Ah, déjame ver! ¡No te trabes ahorita, pedazo de pendejo! ¡No mames! ¡Ay, cabrón! ¡Cómo me dio! ¡Ah! ¡Ya! ¡Mierda, mierda! ¡Ah, ya lo vi! ¡Al que hay que decir! ¡Ya lo vi! ¡No lo había visto! ¡Torre, torre! ¡No! ¡No te está a recargar el otro! ¡No miren! ¡Ahí hay vista, güey! ¡Pues YOLO! ¡Primero ya estamos aquí, ¿no? No, por aquí el hijo de... ¡Ahí al medio! ¡Ah, güey! ¿Cómo voy a meterme ahí? ¡No, por aquí el hijo de... ¡YOLO! ¡Ah, güey! ¡Qué pe... ¡Ya sabía! Bueno, no lo sabía, pero me lo imaginé ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede la... ¡Esa cosa gigante! ¡Solita, güey! ¡Ah! ¡Eso es nuevo! ¡Esos soldados Varensi están protegiendo al custodio! ¡Eliminados! ¡Ya valió más de mi robot! ¡Ya valió más de mi robot! ¡Aunque yo sí! ¡Ya no lo imaginé! ¡Casualmente! ¡Casualmente! ¡Ahí viene esa mierda traesido! ¡Así me va a matar, güey! ¡Ah! ¡What the fuck! ¡Eso mierda, güey! ¡Está bien buenísimo el juego, güey! ¡Pero vas a estar caro, seguramente! ¡Ahorita está a la venta! ¡Ay, no mames! ¡Es hasta donde llegan! ¡Oh! ¡No puedo llegar hasta allá! ¡Ah, ya! ¡A huevo! ¡Uh-huh! ¡Ahí hay una vida! ¡Hola, carnares! ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¡Chiladí? ¡Para de ellos, chiladí! ¡Hola! ¡A tú! ¡Ven aquí! ¡Parensi caído! ¡Ah, es acá! ¡Ahí hay una vida! ¡Azá la huevo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí está disparando a la vieja! ¡Oh, lo que sea! ¡Madre me! ¡Ahí está una vieja! Ya me la pela, ya me la pela, ya me la pela, ya me la peló No dames, lo que le falta de vida Solo con elita, ¿te me olvidas? Coalescencia del portal 99,7% Centinela, es la hora de tu sacrificio Inicia la marcha letal Como quieras, a una cosa cuando vuelva explicarás lo que significa marcha letal Marcha letal, pues te vas a ir a morir, güey, por eso no va a volver ¿Lo logramos? ¡Lo logramos! ¡Los insoportables Varel se han tragado jarabe de ciencia! Toma eso, Rendein Lo siento, demasiada adrenalina Blizz está seguro de momento, así que aguantad, Nova y yo vamos hacia allá, salgamos de aquí a toda pastilla Agarra a su mierda, ¿neta ya lo terminamos? Sí, lo terminamos Yeah No estuvo tan largo como la anterior, la neta, pero sí estuvo bien OP, güey A su mierda, güey A su mierda, güey Está bien OP este güey, pero bien bien OP ¡Mendigo! Regulador lujoso Mi nivel 2004 El rango de personaje Bueno, no te doy nada ¡Su mierda! Estuvo bien, bien OP No me parezca, sí, está bien cansado Bien, bien cansado Guardia rotativo, daño Distancia total, no me pierda Oigan, de veras El ataque Omega nunca lo utilicé, no supe ni queda, güey No mames Pues bueno, banditas Hasta aquí voy a dejar este video Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima Bye, bye Chau Chau